El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del deporte. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a cuando los pros juegan como auténticos hackers. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Vamos a ver qué es lo que han hecho los... Bueno, la verdad... Simple está diciendo, espero que no me revise mal de la cuenta porque lo que acabo de hacer ha sido una auténtica barbaridad. Bueno, Monesi tiene muchos clips del estilo, ¿no? Clips de los cuales dices, cuidado. Cuidado, Monesi. Vale, perfecto. Momento, todo en orden, Monesi. Lo bueno es que, como veis, enfocan la cámara en la pantalla. Eso lo ha hecho mucha gente en el Warzone, ¿no? En War... ¡Wow! Es como que en Warzone hay mucho hacker o es más fácil tener hacks que en otros videojuegos. Y como que los streamers se tienen que enfocar en la pantalla. Es absurdo, ¿no? Imagínate eso en Counter Strike, en, yo qué sé, en otros Tactical Shooters. No es impensable. Y bueno, me acuerdo de esta jugada. ¡Qué puto dolor! De hecho, Ence nos ganó bastante bien, tío. Cuando teníamos a Astor, Steele, Lowell... Auténtico equipazo, pero ahí Ence nos pintó la cara las cosas como son. Ese era Eduard. Vale, nos conecta de momento. ¡Ay, Dios! Está de simple. Ahora supongo que pondrán la repetición. Porque esa es una absoluta barbaridad. Si no me equivoco, era el tiro a Main, ¿no? Ahí lo tenemos. Pensaba que yo lo había hecho y que iba a venir la repetición, pero era el siguiente. Mira, simplemente, ¿qué acabo de hacer? Soy un chito. ¡Qué cabrón! Vamos a ver el tito. ¡Ay, este es el de pit! Este es el de pit. ¡Dámelo, dámelo! ¡Explicadme lo que acaba de hacer aquí el compañero Nicolás! ¡Menuda barbaridad! ¡Vamos a ver el siguiente clip! ¡Venga, va! De nuevo simple. Vale. Lo de toda la vida. Eso ya huele. ¿Hay otro más simple? Cuidado. Tres, dos, uno. Cero y medio. Cero veinticinco. No le he timiado tan bien. Ah, vale. Sale el de largo al punto. Tranquilísimo el simple. Y él dice que va a ganar. Está diciendo, va, voy a ganar. Bueno, otra vez. Solo le queda uno para hacerse el ace. ¿Dónde estará? El de larga puseado. Dudo que se larga. Ah, mira, lo está en B. Y consigue el ace. Complicado conectar ese disparo, ¿eh? ¿Otra vez? Es una barbaridad, tío. Es que no puedes hacer nada. No te puedes abrir porque hay una WP. Y si plantas, se mete la bala. Menuda locura, tío. Vale. Se le ha visto el culito. Plasea. Taegu. Por favor. Guárdatela. Tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora, eso sí. Con el AWP. De cinco balas, ya la gente no espamea tanto, ¿eh? Porque gente va a tardar muchísimo en recargar. La verdad, el nerfeo... Está guay, ¿sabéis? Está guay. O sea, era en plan necesario, ¿sabéis? ¿Es un CT? Sí, es un CT. Sí. Vale, con la encuesta CT. Sí, muy bien. Sí, sí. Vamos perfectos. ¡Papá! Rampo automático. Rampo ahora, esperaba el volumen de Twist a la lucha. Ahora, Kusa está baja. Solo Twist tiene un kit. No se hace un scowl. ¡Oh, aquí vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡No he... ¡Oh! ¡Woooh! ¡Esa es la bala! Es la bala. ¡Es la bala! loco. Muy loco. Bueno, esta es una de las mejores jugadas de la historia, ¿no? La simple salta y ta-ga-ta. Y el cáncer dice, esto no es la FPL, este es el Major. Guau. Guau. Qué huevos para no meter la mira ahí, ¿eh? Vaya. Ok. Guau. ¡NBK! Por cierto, vamos a ver si Falcon, ¿no? Si los franceses se clasifican. ¿Qué opináis? ¿Llegan al Major? Ya han llegado a la fase presencial. Vamos a ver. Vale. Vale, se usaba el ASG, ¿qué tipos aquellos, eh? Ya nadie la toca ni con un palo. Lo estamos viendo mucho, los mejores jugadores ha sido todos los clas, ¿no? Mucho Nikon, mucho Taegu, eh, mucho Simple, mucho Monesy. Oye. Frozen un poquito. O de Kenny. Vale. Se la va a llevar de Kenny. ¡Oh! El grito que ha metido totalmente justificado. Ese es un grito de macho cuando ocurren cosas así. Y ahora, se puede usar Frozen. Se da pelas. Ah, tiene que… Me parece que hasta le da tiempo, ¿eh? Le da tiempo, le da tiempo, le da tiempo. Y encima por coger el AWP. Dice… El pibe se siente hasta mal, ¿eh? Bueno, Hiko, cuando estaba en rogue… ¡Hala! Pero si es el último, ¿se pensaba que había alguien más o qué? Se pensaba que había dado la vuelta. Claro, porque tiene ese… Tiene ese segundo de fuso. Vale, vale. No es… Es imposible que Kiko pudiese pensar que habría dado la vuelta. Vamos, Monesy. Ok. Vale. Es fácil. Es fácil para el Tito, Monesy. ¡Lo opináis! Uno de los fichajes más… ¿Cuánto costó? ¿Me dio un millón? ¿600.000? Si no me equivoco. Uno de los fichajes recientes más solventes. ¿Será con el Major, no? Si consiguen el Major, yo creo que sí. Pero qué guay que… Que por fin estamos viendo a un G2 que… Que carbura después de tantos cambios y tantas movidas. ¿Quién iba a decir, no? Que… Iba a ser el IGL, ¿no? Que iba a llevar involándose al equipo después de que se fuera al XIV. Toma. ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué putos reflejos tienes que tener para meter ese disparo, cabrón? Es que no te lo esperas. ¡Vamos a ver el beat! ¡Esto es el toque todo al baila! ¡Toma! ¡Ah, no! ¡Vamos yéndose! ¡Un tapeíto! ¡Te quería cubrir y tacata! ¡Oh, guau! ¡Se mueve el pelo! ¡Se mueve el pelo! ¡El hoy! ¡Ese es el típico! ¡Ese es el que está en blanca! ¡Este es el que está en blanca! ¡Tengo Z para ustedes! ¡Por cierto! ¡Ese calado tiene nombres de los más heavy! ¡No podéis imaginar! ¡Toma! Este es el clip en el que se hace Hay un clip que se hace un ex que es espectacular Vale No parado del tito simple Se la va a pelar, ¿no? Ok Guau No empieza ni a defusar Y le da Queda guardar, pero ni le deja What the fuck No ha empezado a defusar y le mete un tiro en la cabeza Perdona Hola ¿En qué puto momento? Nice old lady del otro, claro Tengo una ca... Oh Este vídeo se está poniendo más spicy cada vez que pasa el tiempo Encima En un 12 a 14 Que supongo en una buena Evidentemente Hablando de hackers Pero el clip de antes es menuda barbaridad Este clip no pasará Es imposible olvidarse este clip Y ahí Taco No sé cómo se le ocurre Quitarle el último Si hubiera sido un Ace Imaginaros Ya con el colateral saltando Oye, lo demonio sí es Para mirarle el ordenador al chavalín Puto bárbaro Bueno Este se ha dado mejores tiros De Elco 3 reciente Sin lugar a dudas Esto me parece absurdo Para mí es uno de los mejores Del año pasado Y decirme uno mejor que este Es que no se me ocurre tío En fin Chicos y chicas Con esto acabamos el vídeo del día de hoy Como siempre espero de corazón que os haya gustado Y os recuerdo los pedazos de sorteos que hay en Keydrop En la descripción Si os ha gustado el vídeo Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!